Estamos en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde llegué hace unas pocas horas procedente de Montreal, Canadá, y estoy con el padre de una joven que atendí en Medellín, Colombia, en diciembre del año 2016. El video está publicado con el número 2782, quien va a dar testimonio de cómo le fue en la terapia. ¿Nos puedes explicar de qué se trató y cómo está tu hija? Sí, se la tenía, paura, que sería en italiano, paura, miedo de tomar una inyección, que sea de cualquier clase. Es terrible, no sé, se tenía como tanto miedo de meterse ahí que se daba, se no quería meterse por nada en una sala para tomar una inyección. Y ahora, después de la terapia, ya está haciendo todo como su tratamiento de dentes o cirugías que tiene que hacer, toma sus inyecciones y nada, le siente más como miedo, temor de tomar esto. Yo pienso que le salió bien, te puedo comprobar, porque ella ya me dice varias veces que ya se sanó de esto. Entonces, pánico a las inyecciones y después de la terapia, que dura normalmente dos horas, todo el proceso desde la entrevista hasta la finalización, sanó el temor a eso. Exacto, y si quieren ver, comprobar el video, es 2782, Aurelio Mejía, y eso pasó en Colombia, en la ciudad de... ¿Tu hija viajó desde Brasil a Colombia? A Colombia para visitarte, porque eso era interesante, lograr hacerlo y ella logró. Entonces te puedo confirmar que eso pasó. Bueno, nos despedimos desde Nueva York, mañana es de otro lugar del mundo. Hoy es, repito, 22 de julio del año 2018. Y te doy gracias por este trabajo, que es un bonito trabajo y que siga haciendo, eso tiene que ser. Gracias por esto.